Hola, mi nombre es Kevin. Tengo 17 años y estoy por terminar sexto año de la SECU. Este año fui al viaje de egresados y lo mejor fue ir con mis amigos. Acá estoy con mis amigas, Venu y Ariana. Me gusta escribir cuentos y también pinto cuadros. Voy a vender mis pinturas para pagar mi tratamiento. Este es Andrés, mi profesor. Es un amargado y es exigente. Pero está bien, porque si no, yo no sería el que ves ahora. ¿Cuál es mi pintor favorito? Soy yo.